yo 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 la para tuya tv show que lo que este yo yo tv cómo está la vaina y tranquilito como siempre tú sabes cuidándome del pop 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 y se murió me estoy cuidando de eso mi gente tú sabes que está activo mochi chivo de la diva soy el divo como está en el vídeo de hoy le vamos a hablar de quién ustedes piensan qué tiene más talento que puede durar más en la música entre el ya la ángel dior y flow 28 tienen que entender que cuando yo le hablo a ustedes para mí que te pegaste en una canción y esto y para mí eso no es nada a mí yo me guío es de leyendas como lápiz consciente como tú pach corp gente que son talentosa y dura y que duraron mucho tiempo en el negocio él ya la tiene que yo sepa él dice que tiene más pero desde que subió que comenzó a poner canciones cuánto 3 a 4 meses 3 4 meses quizás 5 o 6 meses tiene el yala y en ese tiempo él ya la ha tirado por lo menos 3 o 4 canciones que están durísima que se pegaron que me gustan a mí que yo puedo poner que el tema que yo me ponía a ella bebé en mi casa y cuando ponía música ponía el yala el dj scoff de ya la diablo ese tipo hace hoy el dj scoff el más duro para mí de dj scoff que mató mató fue químico ultra mega pero y después químico diga que aquí no puede pisar más nadie después de esto porque yo soy demasiado duro y fueron pilas fueron pilas pero cuando el yala fue a scoff oye mató durísimo el yala boom pero el mismo flow todas las canciones son como ya como con ese mismo flow que ya cuando yo pongo una canción del yala ya yo sé como el flow que va a tener y el delivery y todo que eso cansa y por eso es que muchos nos llegan a los 15 años a los 20 años So Noté eso en el Yara Y Tiene su talento, tiene su cotorra Tiene su flow Pero tiene que cambiar el flow Tiene que mantener su flow Para agregarle otros flows Para diferentes canciones Para que suene diferente No suene igualito siempre Ángel Dior Como yo dije en un video anterior Ángel Dior Vino Y se pegó con Ayo Después vino con la otra La piropi Popi, piripiropi Ella anda por el bloque Es un piripiropi Popi, un piripiropi So Que lo que yo quiero entender De esa canción es que él dice Que una tipa pasa por el El bloque Ella es popi So De una vez yo le tiro un piropo Ella anda por el bloque Un piripiropi Popi, un piripiropi Ella anda por el bloque Un piripiropi Tú ves Dos canciones Tiene Está en Lucky Slash Está en Lucky Slash Yo sé que está en Bo, Bo, Bo Yo creo que está en Lucky Slash También Pero las dos canciones duras de él Son esas dos para mí Yo cuando hablan de Ángel Dior Dos o tres canciones Tiene durísima También El mismo flow en todas las canciones Quiere agarrar una pita Y quiere imitarla Y hace como que la pita va Y él está Él hace eso Él imita una pita Y te la mete en una canción Que dicen que es melodía eso So Él ya la tiene la cotorra Y el delivery Ángel Dior Yo le doy la melodía Tiene la melodía Y no porque Como dije Él copia Los beats Los instrumentales Él lo imita Pero Hay que admitir Que él tiene la voz Tiene una voz Durísima Que cuando Baboni lo subió al concierto Yo dije que Es por esa voz Porque esa voz Que él tiene Ellos la pueden usar En mucho coro En mucho coro Pueden usarse Ángel Dior Especialmente Todo eso boricua Para allá Y yo creía que por eso Él iba A subir como su música Eso de que Ella pasa por el blog Esa canción es así La canción es tan dura Eso imitando los beats Él tiene que soltar eso en banda Él tiene que hacer su voz Cantando Como el Que está diciendo Él Ahí Él puede usar su voz Y cantar algo Bacanísimo Porque eso es lo que Él tiene La voz So No sé No sé Si puede durar 15 años Pero si lo dura Va a ser Porque lo van a usar En coro Y en mucha vaina Y va a seguir pegado Así Porque tiene la voz Entonces Después viene Flow 28 Tiene una canción Súper dura Que la canción Pertenece a Bulin El pop Pop Y me puse a buscar En su YouTube Y vi otra canción Que tiene ahí Que está Ahí Ahí Lo oí en Era No sé si era DJ Patio Leo RD Que puso un video Ahí en Instagram Y estaba matando En esa canción Pero no Noté lo mismo Es como que Esos flow Ya Llegan un tiempo Que cansan Aunque este chamaquito Comenzó ahora mismo Y De los tres Para mí Sinceramente Puede ser El que más lejos Llegue De los tres Porque Él te tiene La melodía De Ángel Dior Te tiene El rapeo Del Yale Y de Braulio Fogón Y también Te tiene El flow Tiene un flow Rarísimo Duro Pero raro Que No sé Como ese flow Lo puedan poner En una pista De dembow De esa que hace Roche RD Como De esos dembow Que hace Braulio De esos dembow Que hacen así Que son rapidísimos No sé Cómo encajaría Ahí Pero que eso Es lo que Él tiene que hacer Cambiar su flow Mantenerse con su flow Pero agregarle Más flow A su mismo flow Para que esté Maduro Tú ves El chamaquito Te puede Te lo pueden usar Para allá Para esos países Para hacer coro Porque También tiene la voz Tiene La melodía Y Y Te Tiene sonido De hasta De otros raperos Como yo Noté Al Chrome Que después Lo vi Que en Diferentes lugares Lo han notado También Tiene Una parte De su flow Que él Cambia su voz Y suena Como el Chrome Como Como ese Flow Así El chamaquito Tiene pila De flow Ahora Si sigue Haciendo canciones Usando Todos esos Flow A la misma Vez Ahí es que yo Digo Que van a Llega un tiempo Que van a Cansar Tienen que Diversarse Mira la canción Que hizo Popo Con Booling Ahora vino Va a ser una Con Kiko El crazy Y Como casi La misma Canción Pero Diferente De letras Tuve Como que Se copiaron De esa Canción Para hacer Esta Canción So Mi gente Ustedes Me van a Decir a mi Con quien Ustedes Se quedan Con Angel Dior Con el Yala O con Flow 28 Si me dice A mi Ahora mismo Quien Quien tiene Canciones Maduras El Yala Yo Con el Con el Con el DJ Con el Yala En DJ Skoff Ya con eso Solo El lo mata Todito Pero estos Tigres Están subiendo Todavía Tienen unos Flows Diferentes Eso vamos A ver Creen Ustedes Que Algunos De ellos Llega Duran 15 Años En el Género Como Lápiz Como El Alfa Como El Mayor Como Secreto Como Don Miguel Como Mozart Son Casi Traditables Todos Los Duros Son Casi Traditables De Ustedes Creen Si Ustedes Creen Que Uno De Ellos Es Más Duro Que El Otro Déjenlo Allá Abajo En El Comentario Vamos A ver Peace La Para Tuya Jojo TV V V V V V Gracias.